Bueno, seguramente es uno de los rivales más difíciles, y ganar como ganamos hoy, jugando todos, haciendo su trabajo y todos muy bien, y eso demuestra a todos que somos un equipo muy fuerte, además jugando en casa, entonces tenemos que seguir así, tenemos que coger más confianza, y bueno, tenemos que celebrar mucho estos tres puntos que han sido muy importantes para nosotros, para estar arriba y pelear hasta la última jornada de la competición. Bueno, todos saben nuestro principal objetivo de la temporada, entonces vamos a buscar hasta la última jornada, y seguramente todos los jugadores tenemos la misma mentalidad de querer, siempre estar arriba, y este partido de hoy nos da más ánimo de que tú para y piensa, y sí que podemos, podemos, que somos capaces, tenemos equipo para eso. Eso también es más importante también, además, la parte defensiva, cuando no encaja, salimos mucho más alegres, mucho más confiantes también para el próximo partido, y a veces cuando tú ganas un partido pero encaja, ya no es la misma alegría, pero entonces hoy ha sido un partido muy importante, no encajar contra un equipo tan bueno, contra el mejor jugador del mundo, y entonces tenemos que celebrar mucho estos tres puntos. Bueno, yo siempre digo lo mismo, que ellos nos ayudan mucho, ya claro que nosotros tenemos que salir muy fuertes en todos los partidos, y ellos siempre con nosotros, siempre nos ayudan mucho, y quiero agradecer a ellos por esto, por nos apoyar siempre, y por eso vamos siempre a intentar hacer lo mejor, por ellos, por nuestra familia, por el club. Vamos a intentar buscar esta copa otra vez, que es un título también muy importante, muy bonito para el club, para nosotros, para nuestra carrera, y será un partido muy complicado, eliminó el Atlético de Madrid, entonces no será nada fácil. Entonces vamos, hoy es un día para celebrar los tres puntos, y ya mañana tenemos que ya pensar en el próximo partido, que será muy complicado, y vamos a intentar buscar esta en la próxima ronda. Bueno, como todos veis, que ha sido un gol muy bonito, además que ya hace tiempo que no meto un gol, pero yo estoy seguro que no es falta, y voy a preguntar al árbitro, y me dice que yo empujo a Busquet, porque yo, lo que, yo estoy dentro de área, y yo estoy parado, y Garay hace el movimiento para llegar al primer pal, y Busquet está con Garay, que es su marca, y choca conmigo, pero Busquet también hace de listo, se tira, y luego el árbitro me ha dicho que es falta, y bueno, tenemos que respetar, pero aquí siempre igual, no tenemos que decir nada, no podemos decir muchas cosas, lo que queremos decir, pero lo más importante han sido los tres puntos, entonces vamos a celebrar mucho esta victoria. ¡Gracias!